Tengo una vida en este lugar Tengo mil motivos para amar Veo tu destino con mi soledad Siento tu camino en mi andar Tengo muchas ilusiones para dar Llego desde un lugar poco habitual Viajo en colectivo y en tren también Escucho a León y a León Hombro pocos discos pero me va bien Solo creo en mi papel Miro nuevas fantasías para ser Sigo todo mi camino en el ayer Piso todo mi pasado y mi existir Río cuando me condenan a salir de mí Tengo un perro chino que me hace feliz Juego con su pelo y él con mi vivir Salgo de las cosas que me hacen sufrir Busco las respuestas del diario vivir Siento todas esas cosas por decir Invento todo un mundo nuevo por seguir Y quiero dejar todas esas cosas que me hacen mal Quiero gritar alegrías y mirar atrás Y voy a sacar para afuera lo que ya no va Y voy a buscar la salida a la felicidad Tengo un perro chino que me hace feliz Tengo un perro chino que me hace feliz